Hola, mi nombre es Carla Aragón y este es mi libro, Dance of the Eggshells, Baile de los Cascarones. Se trata de una tradición muy especial en mi familia, una tradición de Pascua. Bueno, vamos a comenzar con este libro. Hay huevos blancos, huevos revueltos, huevos quebrados, podridos, uff, chistosos y aguados. También hay huevos vestidos en trajes elegantes de Pascua. Pero para la bonita joven Libby Montoya, los huevos más preciosos son los cascarones. Cáscaras de huevos decoradas y llenas de confetis. Libby aprendió a apreciarlos como si fueran huevos de oro. Cuando se quebran estos tesoritos, revelan memorias de una tradición familiar y llena de alegría que aprendió de su abuelita Socorro. Bueno, huevo ordinario, no. Mientras su mamá manejaba hacia el rancho de sus abuelos, Libby miraba a los conejitos bajo los árboles de piñón. En un jardín cerca de la casa, las tulipanas empezaban a enseñar sus lindísimos colores. Libby, cómo le encantaba la primavera. Y por la primera vez, Libby y su hermano mayor, J.D., iban a pasar sus vacaciones escolares con sus abuelitos en Nuevo México. La abuelita Socorro y el abuelito Art vivían en una casa de adobe. La casa estaba en una loma y desde ahí podían ver todo Santa Fe. La vida aquí era muy diferente a la de la ciudad. Bueno, el carro vino a una parada enfrente del portal que estaba decorado con ristras de Chile colorado colgando de las vigas. Libby y J.D. corrieron para saludar a sus abuelos. Hola, Grandma, hola, Grandpa, dijo la Libby. Ay, Dios mío, cómo han crecido, dijo la abuelita Socorro. Libby era alta para su edad, como su hermano J.D., pero nomás hasta ahí se parecían. La piel de Libby era como blanca nieves. Su pelo corto era rizado y Libby le gustaba platicar mucho, mucho, mucho. J.D., al contrario, tenía pelo greñudo y su cara estaba llena de pecas. Se creía bien suave cuando jugaba con sus videofuegos y sus amigos. No le gustaba pasar mucho tiempo con Libby porque ella hacía mucho barullo. Después que los niños sacaron la ropa de sus maletas, la mamá de Libby se preparó para irse. Les dijo a los abuelos, ¡Que Dios les bendiga! Pero nos vemos en el baile de los cascarones. Al despedirse de sus hijos le aconsejó, ¡Traten de ayudar a sus abuelos! ¡Y por favor, no se peleen! Con vergüenza, Libby le platicó a la abuelita de una pelea que tuvo con J.D. ¿Sabes qué, Grandma? J.D. fue muy malo conmigo y no me dejó jugar con su videojuego nuevo. Libby confesó, Cuando no me estaba viendo, me lo llevé y lo quebré. ¡Oh, no! Aquí está J.D. y aquí está la niña Libby. Bueno, la abuelita Socorro le dije a Libby, Bueno, a veces los hermanitos se sacan los pelos, pero uno de estos días van a ser buenos amigos. Olvídate. Deja sus cosas solas. La abuelita llamó a J.D. y le dijo, ¡Vamos todos al gallinero a juntar huevos! Y aquí está el gallinero. Cuando ellos llegaron, la abuelita levantó un huevo del nido y reclamó, ¡Este no es un huevo ordinario! Tiene más valor que un huevo de oro. Y más que un huevo de video. Este será uno de los muchos cascarones que usaremos para el baile de los cascarones. Es una tradición que vivirá contigo para siempre. Ellos se pusieron los ojos en blanco. J.D. dijo, ¿Cómo que un huevo podrido puede tener tanto valor? Los huevos son para comer. A mis amigos no les importa de los cascarones. Gracias a ti, Libby, no puedo jugar con mis amigos desde que quebraste mi videojuego. Puedes ver el gallinero aquí y el huevo. Bueno, la abuelita Socorro le hizo seña con el ojo y les pidió que la siguieran a la cocina. Les dio a cada uno un delantal y un huevo. Y aquí tiene el delantal. No le gusta el delantal. Les dijo, No es tan fácil como se ve. Tomen este alfiler. Yo te voy a enseñar. Este está para usar. Tengo. Porque puedes ver, no va a ser muy limpio. Pues, ok, tomen este alfiler y piquen el huevo y háganle un agujero arriba y abajo. Ahora voy a comenzar arriba. Ok, tengo aún. Y luego abajo. Poquito más grande. Bueno. Y luego, cuiden que no se quiebre la cáscara. Ella sopló suavemente en el agujero de arriba. Y entonces, ¡plup! ¡Ah, mira el huevo! Salió el huevo entero. La abuelita Socorro les dijo, Usaré estos huevos para hacer las orejas. Es un platillo favorito de su Grandpa Art. Ahora, limpien las cáscaras en agua fría. Cuando se sequen, los decoramos y las llenamos con confeti para el baile de los cascarones. J.D. no estaba contento de estar en la cocina. Se quitó el delantal y se largó, diciendo, Voy a ayudar a mi abuelito con las gallinas. Le llevaré más maíz. Puedes ver aquí. Es el huevo. Y ahí es como saque el huevo entero. Bueno, Libby delicadamente llenó las cáscaras con confetis de todos los colores del arco iris. Cubrió el agujero más grande con un papelito de seda, como esta, y preguntó a su Grandma Socorro, ¿Por qué se celebra el baile de los cascarones después de la Pascua? La abuelita Socorro dijo, Las familias hispanas del norte de Nuevo México observaban la cuaresma fielmente. Ahora, no comemos carne en los viernes, pero en tiempos pasados no comían carne durante la entera cuaresma. Cuarenta días. Preparaban muchos platillos con huevos y guardaban las cáscaras para hacer cascarones. También antes, no bailaban durante la cuaresma. Por eso, después de la Pascua, se celebran con mucho gusto. Y puedes ver cómo están decorando los cascarones. Con diferentes colores y con muchas confetis. Los padres de Libby llegaron a Santa Fe. Al verlos, Libby se emocionó, diciéndolos, lo mucho que aprendió de su abuelita sobre las tradiciones del baile de los cascarones. Mientras manejaba hacia el baile, Libby explicó la tradición. Mi abuelita dice, Si quieres bailar con alguien, le quiebras un cascarón no en la cabeza, pero sobre la cabeza. Bueno, eso es lo propio. A raíz de el abuelito Art dijo, Como socia de la sociedad flucórica, tu abuelita es muy apropiada. Y aquí puedes ver el abuelito Art y todo el grupo con Libby aquí en el coche. Libby trajo su canasta y la llenó con cascarones que ella compró de la sociedad flucórica. Un cascarón tenía el rostro de un payaso y otro estaba pitado con flores delicadas. Muchos cascarones fueron bañados de colores de Pascua, rosas, azules, verdes y amarillos. Al verlos, ¡pum! De repente, se sintió un golpe sobre su cabeza y le dijo, ¡Ah! ¡Qué demonios! ¿Qué es esto? ¡Es el confeti! Y las cascaras se cayeron encima de su cara y los hombros. Bueno, su abuelito Art la sorprendió cuando quebró un cascarón en su cabeza. Riendose, le dijo, bueno, vamos a bailar, mi princesa. Le extendió su mano grande y salieron a bailar. La orquesta tocó polcas de antaño. El abuelo, lo puedes ver aquí, era un bailador muy fantástico. Libby trataba de seguirle. Yo te voy a enseñar. Bailaba a una polca. Y yo te enseño. Así es como se baila. ¿Ok? Es uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Brinca. Uno, dos, tres. Brinca. Uno, dos, tres. Brinca. Para aprender los bailes tradicionales con su papá, J.D. estaba muy ocupado. Compró una docena de cascarones y los bombardeó sobre la cabeza de sus primas, Marisol, Elena, Miranda, Britney, Carlos y Juan. Las intenciones de J.D. no eran de bailar. Solo quería vacilar. Y aquí es una foto artístico y aquí tiene el grupo músico y luego aquí se puede ver tantos divirtiendo de este baile con los cascarones. Bueno, voy a explicar el baile de la escova. De repente, el bastonero, AJ Anaya, anunció que escogieran sus compañeros para el baile de la escova. Esteban, el primo de Libby, quebró un cascarón sobre la cabeza de Libby y le dijo, vamos a bailar esta danza divertida. Casi todos en el cuarto corrieron para bailar. Las mujeres y los hombres formaron una línea con los compañeros, frente a frente, dejando un espacio entre ellos para bailar. J.D. se escondió bajo una mesa y dijo, no quiero bailar. Pero el bastonero vio sus botas bajo la mesa, como se ve aquí. Y luego le dijo, venga joven, toma esta escova. Puedes ver que tengo la escova aquí, pero está muy decorada como una niña. Y tienes que bailar con la escova como si fuera tu compañera. Bueno, al oír el bastonero, todos soltaron la risa. El bastonero les explicó el baile de la escova. Cuando comience la música, J.D. va a bailar con la escova. Al sonar el pito, va a dejar caer la escova, así, como una papa caliente, y pronto escojan una compañera. El que se quede sin compañera tendrá que bailar con la escova. Bueno, vámonos. Vamos a bailar. Los violines y las guitarras comenzaron a tocar. Los bailadores comenzaron a dar palmadas con la música. J.D. estaba tan asustado. Pero su abuelita Socorro le dijo, ándale, mi hijo. J.D. estaba muy, muy asustado. Pero la abuelita dijo, toma la escova y baila. Sí se puede. J.D. se dio suficiente valor para tomar un paso, y al principio empezó a bailar con la escova como que estaba barriendo, así, 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 así. Y luego comenzó a burlarse de su abuelito Art, imitando sus movidas de polka. Al fin, el bastonero sonó el pito, así. J.D. trompezó con la escova y la gente se excitó. Todos corrieron en busca de su pareja o un compañero. J.D. soltó la escova, pero estaba bien espantado. Por fin oyó la voz de Libby, J.D., tómame de la mano. J.D. abrazó a Libby y le dijo, mil gracias, Libby. J.D. eres un ángel. La tomó de la mano y comenzaron a bailar. Puedes ver J.D. aquí con la escova y su hermanita dando la mano. Bueno. Cada quien encontró su compañero menos Esteban, pero a él no le importaba. Levantó la escova del piso y empezó a bailar. Los bailadores se separaron una vez más, frente a frente, las mujeres en un lado y los hombres en el otro. Bueno, ya no hay cascarones. Aunque el baile de la escova fue el favorito, había otros bailes tradicionales que aprender. Libby quebró sus cascarones para seguir compañeros para bailar la cuna, el valse de los baños, la varsoviana y la raspa. Y todo con el confeti en el pelo y la ropa, fue evidente que Libby era la muchacha más popular de la noche. Al terminar el baile, Libby se dio cuenta que no se quedaban ningún cascarón. Estaba muy triste porque había quebrado todos sus cascarones. J.D. se dio cuenta de la tristeza en la cara de su hermanita y le preguntó, ¿Qué pasa, Libby? Libby le respondió, Mi canasta está vacía. No tengo ningún cascarón como recuerdo. J.D. decidió darle el cascarón que pensaba quebrar sobre su prima Elena y le dijo, Toma, Libby. Aquí. Este es tuyo. El próximo año, compro más. Este baile fue muy divertido. Quiero regresar. J.D. le dio un abrazo y se fue a buscar a sus padres. Con sorpresa, Libby corrió a su abuelita a socorro. Tomando su mano, le dijo, Grandma, tienes razón sobre J.D. Vamos a ser buenos amigos. Más tarde en la noche, cuando Libby se preparó a dormir, fue a la ventana para mirar las estrellas brillando sobre Santa Fe. Se cepilló el pelo y pedacitos de confetis cayeron al suelo. Con una sonrisa, Libby pensó en las memorias de esta tradición mágica, su tradición personal, el baile de los cascarones. Es el fin. Muchas gracias por estar conmigo en esta hora.